Hola, ¿cómo están? Bueno, afortunadamente ha resultado, ¿no? Todas estas medidas de contingencia que se han tomado a propósito de este sistema frontal han funcionado. Nosotros ahora estamos en la parte de abajo del socavón, digamos, por la avenida Borgoño, por el borde costero, porque así podemos dimensionar que efectivamente está resultando estas medidas de mitigación que se tomaron. Y por otro lado, también les podemos aprovechar de mostrar el mar a esta hora, las marejadas, que también han sido un punto de observación importante por parte de la autoridad, la autoridad marítima principalmente. Lo hemos visto durante toda esta jornada, sobre todo pidiéndole a la gente que no se acerque a los sectores más complejos del borde costero donde pudiese haber sobrepaso del oleaje. Eso ya ha sido advertida una y otra vez. Las autoridades incluso estuvieron en la avenida Perú pidiéndole a la gente que saliera. Eso es lo que les hemos ido mostrando durante esta jornada. Y una lluvia más bien que se comienza a intensificar a ratos, pero intermitente. De hecho, hacia la mano derecha nuestra a esta hora se ve incluso un clarito de sol allá al fondo. Una muy bonita postal, de hecho, porque se ve un barco allá en el horizonte y algo de sol, mientras el oleaje está también bien, bien intenso a esta hora de todas maneras. Pero acá, la verdad, hay que ser bien justo con lo que ha estado haciendo la autoridad respecto de las medidas de contención de esta emergencia. Sobre todo pensando en lo que pasaba acá en este socavón. Ha sido Servio, a través de una empresa contratista también, que ha estado desarrollando este trabajo que mostrábamos, Cepu y Alejandro. Esta piscina que se instaló anoche, se logró desviar el agua. También, decían las autoridades, afortunadamente ha ido bajando un poquito también este pronóstico. Ha ido cayendo quizá un poquito menos de agua de lo que en algún minuto se pensó. Y por lo mismo, entonces, es que ha tenido buenos resultados todas estas medidas de mitigación. Nosotros también hoy día nos hemos estado moviendo, no solo en este punto del socavón. Estuvimos también viendo qué pasaba con el del Kandinsky, ¿no? Cuál es la situación del otro socavón, el primero que se originó. Allí también todo estaba funcionando. Los ductos de agua estaban saliendo por donde tenían que salir y no se estaba generando, al menos hasta hace un rato atrás cuando estuvimos allí, ninguna situación de emergencia. Donde también hemos estado pendientes, chicos, allá en el estudio, es a lo que pasa en los cerros de Viña del Mar, por ejemplo. Los lugares donde también había preocupación por posibilidades de remoción en masa, de deslizamientos de tierra. Ha habido algunos de ellos, ha habido algunos rodamientos también. Ha habido, lamentablemente, también algunas situaciones de filtraciones en algunas casas de las personas que han terminado damnificadas por el incendio de febrero pasado. Pero podemos decir que, eso, podemos decir, Rodrigo, que hasta el minuto ninguna situación de máxima gravedad. La verdad, nosotros anduvimos en Villa Independencia, estuvimos también en la población Manuel Bustos, conversando con la gente. Había sectores muy preocupados, por ejemplo, por algunos accesos que estaban interrumpidos, porque allá hay muchos caminos de tierra, ¿no? Todo está pavimentado, estamos hablando de poblaciones y de campamentos en muchos casos. Pero, de todas maneras, el reporte de la autoridad es que no ha habido emergencias mayores. Y que, de todas maneras, dicen, están también las cuadrillas desplegadas, para que si la gente necesita algún tipo de ayuda, de reparación en sus viviendas de emergencia, también se contacten con el municipio y puedan canalizar esa información para que vayan las cuadrillas a hacer las reparaciones que sean necesarias. Pero, por el momento, no se ha reportado allí ninguna situación de mayor gravedad. Es angustiante, de todas maneras, lo vimos para las familias, corrió viento, en algunos casos se desprendieron algunos toldos que tenían instalados en los techos de manera provisoria, a modo de bodegas, para guardar las herramientas con las que están construyendo. No es grata la situación en este minuto allá, pero, al menos, no ha habido ninguna emergencia mayor, algún tipo de deslizamiento o algo que pudiese haber generado mayor emergencia. Seguimos muy pendientes de esa situación, que era una de las más preocupantes también para la autoridad. De hecho, anoche estuvieron recorriendo también esa zona. Y lo mismo que pasa acá, ¿no? El socavón del sector del Euromarina. Nosotros ahora estamos por el sector de la Avenida Borgoño, por el borde costero. Hay carabineros, hay huinchas de seguridad, que es lo que ustedes pueden ver también a esta hora en vivo y en directo. Y por la parte de arriba de este socavón están funcionando estas piscinas con motobombas extrayendo el agua que va cayendo. Y eso ha permitido, hasta esta hora al menos, que no se siga ampliando esta emergencia, lo que ha sido muy, muy positivo. Así es que por el momento, el balance tiene ahí un check, ¿no? Respecto de lo que ocurre acá en la región de Valparaíso, Rodrigo. Positivo, Javi.